Música Yo me dedico más al tema de la ganadería y la agricultura. Música En una ganadería lo bueno que tiene es que todos los días hay algo nuevo que hacer, desde la gestión hasta hacer los lotes para la cubrición, herraderos, tentaderos, preparación de la camada para el año ganadero. Música Me dejan a mí la parte de oficina y después yo llevo la parte del turismo. Aquí ahora estamos haciendo un turismo enfocado en que la gente pueda conocer el mundo rural y el mundo del toro, o sea, la gestión comercial para encontrar a gente que vengan aquí y una vez que vienen al campo pues le enseñamos el campo, le hacemos una visita y le enseñamos para que conozcan un poco lo que es el toro bravo. Música Bueno, yo creo que tenemos la mujer, que es nuestra madre, que es la que está todo el día aquí, ella vive para esto y entonces pues lo hemos visto desde chicos, hemos visto como ella se ha sacrificado, no tiene vacaciones y bueno, es que ella es su ilusión, su pasión, habla con ella y ella pues es su mundo. Verla así pues nos ha inculcado ese amor y esa afición por quedarnos aquí y por ver que al final, por muy duro que sea, pero al final la recompensa es mucho mayor. Nos estamos dando cuenta que cada vez la gente quiere conocer más este mundo. Entonces, antiguamente nosotros nos estábamos enfocando en un tipo de público que era aficionado, que ya conocía este mundo y ahora le hemos dado una vuelta a 360 grados y estamos enfocados totalmente a un público que no ha visto un animal de este tipo, un toro bravo en su vida, vienen muchísimos americanos y nos estamos dando cuenta que aunque la parte de la plaza de toros y de las corridas no le gusten, ver el toro aquí en el campo, eso le gusta a todo el mundo. Entonces, dentro de unos años, aunque la parte de las plazas vaya peor, esto siempre lo vamos a tener. Al final lo que queremos seguir es criando el toro de Lidia y para criar el toro de Lidia ahora mismo hay que buscar otros negocios. Buscaremos algún otro, no sé, alguna otra fuente económica, pero que nos vemos aquí seguro. Yo por lo menos del campo sé que me moriré en el campo. ¡Gracias por ver el video!